6 de noviembre vamos a estar en el campo de Don Hugo, en San Salvador. ¿Don Hugo o Don...? Ah, abuelo. Abuelo, el abuelo. ¡Uy, abuelo, fú! El abuelo, fú. ¿A dónde va, Satanás, me? ¿Qué va? Aquí teníamos que estar, ¿no? Se va, se va, se va de Palenque. Se va de Palenque número uno, Nicolás Barco, atención, que suele quedar suelo humo de Beseco. ¡Ahí está Nicolás! Levantó el brazo y lo trajo grande a costa. ¡Ya que aquí se monta! ¡Dá bonita la cosa, Nicolás Barco, también hay cosas! ¡Ay, vamos a ver si que no es lo que te lo hiciste! ¡Ahí está Nicolás Barco! ¡Aferencia Nicolás! ¡Ahí está Nicolás Barco, ahí está! ¡Allá en el tío! ¡Allá en el final de El Faro de Barrio de la área! ¡Con un chico de acrés y se metero! ¡Con la bomba del final de El 2021! ¡Vamos! ¡A los pagos de baradero! ¡El tercero de baradero! ¡El 16! ¡Estamos con Valerio González ¡En el rodeo! ¡En el rodeo! ¡En el rodeo nos levanta! ¡Levanta el robo! ¡Vamos! 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 ¡Que se levanta el final! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Ven! Y del temalle para Lugos Freve ¡La Tondería! ¡Estos son los dos reservados que van a cerrar el ruedo! ¡Vamos! ¡Fabio Maneiro! ¡Tú gente de los pagos de Villamantero! ¡Hijo de este lugar! ¡Va a cerrar en una de las reservadas! ¡Jento de la tropilla la humilde! ¡La bomba! ¡La bomba de los Echemaite! ¿Se acuerdan que decía? ¡Explota! ¡Explota la bomba! ¡Dice el mierda! ¡No le falta la carneta corriente! ¡El finón! ¡El finón la roce allá! ¡Explota la bomba! ¡Vanerio González! ¡Vanerio González! ¡Anda bien con poco allá! ¡A la Lucía de Lechona! ¡A poco y todo! ¡A nosotros no lo dan! ¡No lo caballé, Juanca! ¡No lo caballé! ¡No sea malo! ¡Vos sabés que después se enoja! ¡Vanerio González! ¡No lo toqués! ¡No lo toqués! ¡Esperándolo! ¡Esperándolo! ¡Allá parenque número 3! ¡Esperando parenque número 3! ¡Esperando parenque número 3! ¡El acau con cuero de Carlitos Ricotti! ¡Seguramente debe estar saliendo de acarrada de todas las parrillas! ¡Gracias Carlitos viejo! ¡Que anoche nos tiró una parrilla para que llevara mojando con el turco! ¡Y el hombre de la favorita está te habrá preparado todo ya! ¡Sí! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va Fabio! ¡Atención que levantó el brazito y va a pedir la bomba! ¡Atención que se va la malacarita! ¡Se va la malacara de parenque número 3! ¡Fabio Maneiro! ¡Se vio malón y la bomba esté grande! ¡Para que sea linda! ¡Este cierre de fiesta de palo número 3! ¡Está levantando! ¡Está levantando el brazo porque tiene campana! ¡Porque tiene todo! ¡ipping a porta y ya se volvió! ¡Pues en el torneo! ¡Porque la bola está mojando con el caballo de Maracacaná! ¡Para que sea capriz de gran hambre! ¡Pues en los tantos no volvió! ¡Ven a esos cojos que tienen que dar tiempo! L abre medio medio se termina ¡es la rueda de las Temiá! ¡Qué fante! ¡Qué tradición! ¡Entonces va la emoción! ¡Está en quien ese caballo! loco loco ¡dejalo ahí! si lo cansas y lo move no lo vas a parar, dejalo ahi si vos sabes que me lleva a cosas que no quiero entrar al campo porque estoy cansado vamos a ver entonces si podemos dar suelta a don Raul hola 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 si uno los conoce yo me bajo y voy para allá vamos a cazar las patas los viejos camperos le dormían en el ron y se paraban quieto ahí está Paulito González, aprovechalo aprovechalo Paulito Alpampa lo va a aprovechar, lo va a aprovechar el Pablo González y en este oriental y allá va a cerrar el Hugo Frede es un alazán que está allá de la marca de Semaita en el Palenque número 3 vamos y vamos allá anda el viejo Cono, el viejo Cono González ahí está el hombre de los pagos orientales mirá que estado físico tiene un estado físico vale el estado físico no tiene nada que verlo es como mirá José Fernández el 6 de noviembre la aldea San Antonio se viste de fiesta y hay un gran contrapunto de programas radiales creo que son 16 programas radiales en el broche de oro menos los que se fueron de la radio no enamoraron con la gente no, 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 pero tiene, tiene está Colín tiene un doctor de programas ya está ahí en el toquito de la radio sí, también ahí lo retó, para eso está dispierto para eso está vivo está yo no me fui y me echaron como era el 12 de febrero no me acuerdo estamos esperando a Paulito a Paulito González el don Raúl que está quietito que está quietito y aprovechalo y aprovechalo y aprovechalo y nos vamos al cierre seguramente hay un conjunto chamamecero va a estar para la bailanza en el corte del mediodía ahí está Paulo prendelo grande, Paulo grande, grande sacalo del tostado está observando está observando ahí está vamos Pedro y punto adelante mucho mejor que alto largo allá abajo listo previo la gorra para mucho elegancia levanto, salto adelante punto tiene el tiempo a ver si está con mucho mejor tiempo para cerrar esta categoría de esquina de 41 horas que está el único freno garantizándose con el lobo con el lujo con el lujo con el lujo y el comodora bonita el chocado en el lujo y el chocado en el lujo y el chocado en el lujo vamos a ver mi viejito freno y conecta los ojos a los cuerpos criollos y que una mano de la goberna pueda realizar con la guitarra de estos dos queridos amigos que fondo le ponen al final de la categoría de esquina de julia ahí está el Hugo Freire dejándole el pecho y el chocado en el chocado para decir a que estoy yo la venceraría y el hombre primero este es el Hugo Freire vamos a ir con la maestra de que va a ser pa y ya está este es el Hugo Freire en el pecho de los centros todo va a acabar tiempo tiempo La última gineciada se dudo que es mi tocayo pero el callador un huello que no se sigo coordinada ha sido linda guardada pronto hay los tejereros cada rumbo paralelo que habla y dice la verdad igual que el tabla en saná y que la avisa Marcelo la 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 la